y con eso todo acá estamos por el punto de la y esta gente están aquí hoy y principalmente de los Picharro que fue cuando usted usted lo dijo escuchamos esa ponderación suya y ahora vamos a dejar que el síndico comprese con ustedes los picharios previo Rafael porque el tema se debatió antes de usted llegar entonces bueno para que el síndico al síndico o a nosotros no, todo usted está adelante con su pregunta nosotros estamos en muchas ocasiones hago uso de un derecho que la ley me hace el uso de la palabra pero nosotros hemos visto en el día de hoy que una comunidad se ha unificado en torno a un tema a una necesidad de esa comunidad y lo que ha pasado es que el señor director se ha excedido en lo que se le ha estado solicitando se le ha venido a solicitar para la comunidad de los picharios y para ver agua ¿verdad? en el sentido venderazo y él se ha excedido y además de los picharios y de Villa Inés ha manifestado que va a hacer todo lo que tiene que ver con la acera y con ustedes de ver agua entonces le queremos decir a ustedes que no dañen no dañen esa oportunidad que ustedes tienen con la comunidad y también quiero soltar a las demás comunidades a la comunidad de Villa Progreso una excusa el presidente que unifiquen que se unifiquen como lo están haciendo ustedes que como dice el vocable presidente en los ayuntamientos hay muy poco pero el que no grita no tiene su beneficio entonces yo les felicito a ustedes porque ustedes están en lo correcto y quiero soltar a mi comunidad a la comunidad de Bote de Ginebra a la Boca de Yásica a la Cana y a todas las comunidades que hagan sus solicitudes como ustedes lo están haciendo decente con altura con enfocados bien enfocados en lo que quieren manténganse ahí y no solamente en el ayuntamiento en cualquier institución que una comunidad vaya unificada como ustedes lo están haciendo hay que escuchar de manera que les felicito para que se pusiera ahora el día que no estaba cuando nosotros iniciamos otro diálogo y se han sumado pero yo creía que había que me había dado a entender o a explicar señores cuando uno va a una mesa de las negociaciones a solicitar no a pedir porque ustedes no están pidiendo sino solicitando pero el que está solicitando no siempre consigue todo lo que está solicitando a veces consigue una parte a veces la consigue de inmediato a veces lo consigue todo eso depende de a quien usted le está solicitando y la posibilidad que tenga a veces usted consigue empleo desde que va a cabarete y a veces tiene que llevar 10 y 15 solicitudes y vale seré un amigo para que le diga en qué momento la posibilidad de estar nosotros hemos manifestado que se han solicitado tres cosas aceras con tenes y alumbrado ¿verdad? contene para Pichardo y Villainé aceras para las otras calles que ya tienen sus contene y alumbrado para lo que es toda la totalidad del cacerío o del poblado de Veragua nosotros le manifestamos ahorita que no podemos iniciar los contene y le explicamos por cuáles razones le explicamos que el distrito tiene tanto metro en Villaprogreso y tanto metro en Batey de contene hecho y que se han deteriorado porque no tienen sus aceras y que cometeríamos un grave error si en vez de terminar lo que está comenzado iniciamos cosas que están por iniciar entonces le manifestamos no vamos a iniciar contenes en estos momentos sino vamos a hacer las aceras a la calle que ya tienen sus contenes hechos el alumbrado si lo prometimos y no fue parado dentro de un mes ni dentro de dos meses le hablamos que a partir del lunes estarán los regidores con la Junta de Becitos dando inicio en la calle de Trujillo con las dos cosas los electricistas colocando la lámpara y la parte de liga trabajando en la parte de aceras y le manifestamos que esta semana comenzaremos a militar el tramo donde daremos inicio ahora que pasa que la gente que viven en Villa Inés y viven en Los Pichardos para llegar allá tienen que entrar por Trujillo o tienen que entrar por Lucrica o tienen que entrar por la entrada de Verango a la entrada principal que significa que esas comunidades son suyas también el que usted no viva son parte cuando aquí en el distrito se inició el programa de asfaltado me decían muchísimas personas señor síndico pero comience por la calle suya que usted es síndico y yo le decía no la calle mía puede esperar un poquito más y si comienzo la mía pueden decir que porque soy el síndico comience la mía hasta que finalmente la calle mía se quedó la verdad sin asfaltar mientras que otra logramos el asfaltado entero pero lo importante es que entendamos que la cosa se va a ir haciendo por parte y que no todas las cosas se podrán hacer al mismo tiempo porque no contamos con la posibilidad y los recursos necesarios para iniciarlo al mismo tiempo ese compromiso que hay con el barrio Los Pichanos y si llegara el programa de asfalto como es el temor que muchas personas tienen que si llegara el asfalto y no tienen contene se van a quedar yo quiero decirle que eso no va a ser así la gente que ha ido a cabarete al entrado del callejón saben que ahí está la calle 7 la calle 8 todas esas callecitas tienen asfalto y no tienen contene o sea si llegó el programa de asfalto no es verdad que vamos a dejar que el asfalto se vaya porque una callecita no tenga no tenga hecho los contene o sea hago esta aclaración porque yo sé que aquí hay mucha gente que son del barrio Los Pichanos pero que no crean que porque no se está iniciando en el barrio donde ellos viven se está incluyendo Verago ustedes son parte de Verago y si se está trabajando en Villa Progreso también ustedes deberían identificarse mañana con Villa Progreso porque es parte de su distrito Los caminos están un poco difíciles que se habilite el camino y que se ponga en buena condición en buen estado y a los comunitarios quiero decirle algo quiero decirle algo hay un problema en esas dos calles que hay que enfrentar son ustedes que tienen que hacerlo que es la ampliación del camino hay un problema que es un factor que primeramente tiene que pensar en esa parte permita los ayudantes de alcalde estamos analizando con el señor la situación de ustedes primero no debe haber un alcalde que no pueda un preso y segundo el concepto que yo tengo el que yo tengo donde me toca es de asignarle beneficio a personas pero exigirle el responsable yo creo que el nombramiento de los alcalde primero desde mi presidencia ya finalizando nosotros se nos se nos fue imposible nombrarnos a los alcaldes que tenían función en este distrito y le pedimos a nuestro colega David que desde que él asumiera la presidencia nosotros necesitábamos que que se nos nombraran traer la propuesta de que se nombraran los alcaldes pedagos de esta comunidad primero porque son las personas que que tienen la responsabilidad jurídica en las comunidades para hacer documentaciones para vender ganado para vender animales para trabajar con la junta de vecinos en cada comunidad que son las autoridades de cada comunidad entonces no es posible no es posible que una persona trabaje con tanta responsabilidad que realmente no reciba una gratificación y nombramos ya una parte ahora David nuestro colega trae la inquietud nuevamente y nosotros continuamos fortaleciendo y apoyando esta propuesta de igual de igual que todas las demás instituciones que hay en la comunidad porque nosotros hay mujeres que trabajan con la comunidad y trabajan con el pueblo yo creo que eso es lo que son una historia sincero entonces yo entiendo que o lo que lo que quiero decirle es que entiendan que nosotros es que es que es que es que es